¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra clase extra del curso Comunicación Positiva y Asertividad. En esta te vas a llevar algo que es puro oro, petróleo, petróleo, del que vas a sacar un montón si lo aplicas. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Fíjate que tengo aquí una chuleta. Me la sé porque la aplico muchas veces, pero te la quiero decir en orden. Y entonces las he estructurado aquí precisamente en orden. Las ocho formas de iniciar una conversación con alguien desconocido o desconocida. Siempre te habrás planteado, ¿no? Te habrás cruzado con alguna persona, un chico o una chica que te gusta y te gustaría conocerla, una persona importante a nivel profesional que no conoces y te gustaría acercarte a ella y no sabes cómo iniciar esa conversación, no sabes cómo hacerla además de una manera digna, ¿no? De una manera que caigas bien y que no hagas el ridículo bien. Bien, aquí tenemos la solución. Ocho, ¿eh? Fíjate, ocho. Ocho pasos, más que pasos, ocho formas diferentes y tú puedes usar cualquiera de ellas, la que más te convenga. Es como una caja de herramientas, una caja de llave, llave como la llave inglesas, para poder, digamos, apretar o desapretar esa tuerca y poder hacerte con esa situación. Bien, ¿te parece si vamos a ello? Te las voy a contar por orden, así que viraré esta chuleta y ya me contarás qué te parece. Bien, la primera. La primera forma de iniciar una conversación con alguien desconocido es hablar de algo que ha pasado o que acaba de pasar. Imagina que estás en un lugar donde ha sucedido algo, estás en un acontecimiento social, ha ocurrido algo, después hay una situación donde se permite el networking, es decir, el poder estar varios en un lugar y poder charlar de una manera informal, y bueno, te quiere acercar a esa persona, lo mejor es hablar de lo que acaba de pasar, ¿no? De un detalle de lo que acaba. Oye, ¿qué te ha parecido esto que ha dicho esta persona? Oye, a lo mejor estás en una situación en la calle, ¿no? Y ha ocurrido algo, ¿no? Y bueno, esto a lo mejor es la excusa para poderte acercar a esa persona. Oye, ¿has visto lo que ha pasado? Y tal y cual. Y contarlo inicial, ¿vale? Pero claro, esta situación te obliga a que previamente hayas coincidido en una situación en la que ha sucedido algo. Y si no ha sucedido nada, claro, no puedes usar este tip. Por tanto, te voy a dar otro tip. Imagina la parada de autobús, ¿no? Tú te cruzas con una persona en una parada de autobús, y claro, en la parada de autobús os encontráis, pero no habéis compartido previamente una misma situación, por tanto, no puedes hablar de lo que acaba de pasar. Bien, entonces, ¿de qué puedes hablar? Pues justo, si estamos hablando de la parada de autobús, habla de lo que va a pasar, ¿no? Cuando no compartes la situación previa, es muy probable que si estás en ese lugar, es porque vas a compartir aquello que va a pasar. En la entrada de un concierto, en la entrada del cine, en la parada de autobús, hablar de aquello que va a pasar. Claro, dice, cuidado, ¿no? Porque dice, ¿a qué hora va a pasar el autobús? A las cinco y media. Pues ya está, y luego no sabes qué decir, ¿no? Tienes que preparártelo de otra manera. Igual, diciendo, oye, este autobús lleva a este lugar. ¿Conoces otra forma con la que yo pueda llegar incluso más rápido? Inicia la conversación ahí, ¿bien? Ese es el segundo tip. El tercer tip, muy fácil, iniciar haciendo un cumplido, ¿eh? Haciéndole un cumplido a la otra persona, siempre entras bien. Pero, ojo, cuidado, cuidado con el cumplido. Trata de evitar el cumplido por cuestiones físicas, ¿eh? Oye, qué chica más guapa, oye, qué chico más guapo. No, eso no queda bien. Siempre fíjate en cuestiones que la persona no personalice tanto, ¿vale? Los comentarios sobre el físico, las personas lo viven muy a la defensiva, ¿eh? Porque te hacen una lectura de intenciones de qué es lo que quieres. Pero si le va a decir, oye, qué zapato más chulo. Bueno, ya es otra cosa. Oye, qué corte de pelo más chulo, tal. Un complemento que tenga esa persona y poderlo nombrar, ¿no? Eso es mucho más fácil porque te permite incluso después decir, ¿dónde lo ha comprado? Claro, no le va a decir, oye, ¿dónde has comprado tu cuerpo? No, que eres tan guapo, tan guapa. No, ¿vale? Entonces, trata de hacer un cumplido. Si vienes de una sesión de networking, de un acto y un evento donde la persona ha estado hablando, oye, me ha encantado tu intervención. Ese tipo de cumplido ayudan muchísimo. Son buenos abridores de una conversación. ¿Bien? Luego tenemos el cuarto. El cuarto es observa la realidad. Observa la realidad, lo que está ocurriendo, ¿eh? Y coméntalo, simplemente. Eso es muy fácil, es muy socorrido cuando se comenta el tiempo. Uy, qué calor que hace, ¿no? Madre mía, sí, ¿no? Que los últimos días, y no, y a ver lo que va a pasar, el calor que va a venir, tal. Sí, dicen que bajan la temperatura. Ese tipo de conversaciones es muy fácil para, digamos, observando la realidad, poder iniciar una conversación con alguien desconocido. ¿Bien? Tenemos el quinto tip. Hacer una pregunta sobre lo que está haciendo. ¿Ves a la persona que está haciendo algo? Y entonces, bueno, ¿quieres iniciar una conversación? Ojo, cuidado aquí, sin molestarla, ¿vale? Sin molestarla, siempre tiene que estar observando si la persona está en disposición de querer hablar de lo que está haciendo, si está muy concentrada, ¿no? Entonces, ¡ay, mira! He visto que estás haciendo esto. He visto que estás haciendo ganchillo. He visto que estás haciendo una pulserita. Me encanta. Siempre me hubiese gustado aprender de ello. Oye, ¿dónde ha comprado los hilos, no? Cosas de este tipo sobre lo que la otra persona está haciendo en ambientes de trabajo, cuando estás en una pausa. Ah, he visto que estás leyendo este periódico. Ah, he visto que estaba leyendo esta noticia. Perdona mi indiscreción, pero tal, ¿tú qué opinas? Ese tipo de cosas. Observar la realidad y poder hablar de ello para iniciar una conversación con esa persona. Este es el quinto tip. El sexto tiene que ver con pedir un consejo. Hacerte el ignorante o la ignorante y pedir un consejo. Oye, soy nuevo aquí y no sé a qué hora pasa el autobús, por ejemplo, con el tema del autobús. Oye, es la primera vez que vengo, ¿esto cómo funciona? Oye, ¿te importa si me acompañas a este sitio porque no sé dónde es? Por ejemplo, ten cuidado claramente que sea algo que la persona le implique un esfuerzo mínimo. Simplemente darte una información o dedicarte, pues como mucho, uno o dos minutos, ¿vale? Esto, bueno, puede ayudar bastante dependiendo del contexto y que claramente sea pertinente. Nunca trates de sacar a la persona del contexto para llevarla a otro contexto, ¿vale? Simplemente es mantenerte dentro del mismo lugar y poder pedir información o hacer preguntas, como se dice, pedir consejo para que te ayude. Y cuando digo pedir consejo, incluso puede ser algo tan sencillo como, por ejemplo, oye, tú que eres una chica y le quiero hacer un regalo a mi madre, por ejemplo. Oye, tú que eres un chico, quiero regalarle algo a mi padre, por ejemplo. Oye, tú que eres una persona tan formal. Inicia siempre, incluso podiendo hacer un cumplido. Oye, tú que pareces tal, ¿no? Para iniciar la conversación y pedir, pues, un consejo. Oye, mira, quiero elegir entre esos dos zapatos, entre esas dos camisas. ¿Cuál crees que me vendría mejor? ¿No? Ese tipo de cosas, sí, estoy pidiendo una desconocida, un desconocido, porque así no me condiciono, ¿no? Pues te da una justificación para poder tratar la conversación con esa persona. Bien, ¿qué más tenemos aquí? El pedir consejo, ya te lo he dicho. El séptimo, el séptimo tip es señalar algo en común y hablar de ello. Oye, he visto que tú también tienes la carpeta de, imagina, ¿no? De este grupo, ¿no? De música. Oye, he visto que, yo que sé, estás escuchando música, esta música, o he oído. No, porque la has oído, claramente. Oye, he visto que te gusta esta marca porque llevas tal y te vi también otro día. ¿Vale? En fin, encontrar algo que tienes en común. Oye, creo que tú también conoces a esta persona o esta otra persona. Esto ayuda muchísimo. Las personas establecen confianza en la medida en la que tienen algo en común. De hecho, fíjate que el Facebook no es tonto en ese sentido. Siempre cuando te propone amistades te dicen cuánta persona tienes en común. Y sabes una cosa, y seguramente a ti también te habrá pasado, tenemos mucha más predisposición a aceptar como amigos a gente que sabemos que tenemos amigos en común, que a gente que no conocemos o que no tenemos amigos en común. Tenlo en cuenta, tenlo en cuenta porque eso te va a permitir ganar muchísimo la confianza de esa persona y poder hablar casi de cualquier cosa. ¿Vale? Bien. Y luego tenemos el octavo tip, el octavo tip que es algo muy sencillo, ofrecer algo. Tan sencillo como ofrecer algo. Oye, mira, estoy haciendo unas pulseritas de la paz y me gustaría regalarte una, por ejemplo. Una reunión entre vecino, entre vecinas. El vecino, la vecina que te gusta, ¿no? Y entonces, bajarte y traer cerveza y ofrecerle una. O traer un día un bizcocho y darle un trozo, ¿no? En fin, ese tipo de cosa ayuda muchísimo ofrecer algo, claramente, desinteresadamente, para abrir la conversación. Ojo, siempre es abrir la conversación. No nos esperemos de ahí obtener necesariamente algo. En otro vídeo, si acaso, bueno, en el curso avanzado hablo de otros temas, ¿no? Porque, claro, aquí estamos hablando de cómo abrir la conversación, pero luego la conversación hay que mantenerla. Para eso hay que saber manejar la estrategia de tres niveles de conversación. ¿Sabes lo que es la estrategia de tres niveles de conversación? No, bueno, te aconsejo entonces meterte en el curso avanzado que lanzaremos, ¿eh? Y, precisamente, podrás saber este tipo de cosas. Podrás saber cómo mantener la conversación, mantenerla viva a través de los tres niveles, cómo cerrarla, también. También verás el tema de cómo establecer una estrategia, qué esperar tener una primera conversación. Porque hay muchas personas que inician esa conversación y pretenden llegar a algo concreto, ¿no? Y, sin embargo, esa conversación tiene un objetivo muy, muy, muy definido y tiene que saber muy bien cuál es y ser consciente de ello. Porque, como trates de excederte al final, ese inicio tan bueno y tan elegante que has tenido se puede caer por su propio peso, porque a lo mejor pide más o pide más de la cuenta o tiras más de la cuerda para acercar a esa persona a ti en un primer encuentro, una primera conversación y al final fallas y es una pena porque habías invertido, habías iniciado bien, ¿eh? Y, como se suele decir, al final la cagas, ¿no? Bueno, todos esos temas lo tienes en otra clase que muy probablemente te encontrarás en... Bueno, muy probablemente no, seguramente te encontrarás en el curso avanzado de comunicación y asertividad. Bien, esos son los ocho tips y, ¿qué te parece? ¿Has aplicado tú alguno de estos? ¿Alguno te falta por aplicar? ¿Qué te parece? Sí, te das la oportunidad de hacerlo y ojalá me pudieras contar cómo te ha ido, ¿eh? Venga, te espero, si acaso, en los comentarios mientras esté el curso en activo y, si no, bueno, desearte suerte, que lo apliques, seguro que le va a sacar muchísimo partido. Bien, con esto es todo. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Hasta luego!